¿Usted cree que el amor existe? El amor de verdad, digo, ¿eh? Yo sé que sí. O creo que siento yo por mi Reme. Yo para mí que ya no se da cuenta de... de cómo la quiero. ¡Ah, Reme! ¿Has vuelto a beber? Oye, por cierto, ¿a ti te gusta la música italiana? Lleva 15 días trabajando, ¿no? ¿No será que es un truquito para tenerme despistado? Ángel, ¿qué haces aquí? Se está fallando al cocinero. Ay, házme caso en una cosa. Cuanto más encorto las quieres atar, más ganas tienen ellas de escapar. ¿Seré yo un tipo insoportable? ¿Cómo puede ser que tendré a ti una cosa tan gorda? Explícamelo. Y no me hagas el chiste fácil, ¿eh? El gol de Koeman, Manoli. Esa ha sido la gran alegría de mi vida. La culpa es de tu mujer, que es una delta con elementos gamma. Bueno, la típica ninfómana. Que es el novio de mi prima, ¿eh? Por favor. Pues por eso. Te voy a poner unas grapas aquí abajo, en los testículos, que potencian la fertilidad. ¡Hostito! ¡Si son mariquitas! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No seas inconsciente? ¿No ves que se te ve el canarillo? Y dime, Ángel. Te masturbas mucho. Bueno, hombre, de vez en cuando. Además, con esta mano tienen su gracia, porque como no parece mía, pues... Se sonar como en la mente, ¿Qué hace? Más inconsciente. ¿Qué hace? ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Gracias.